ha evolucionado en todos los aspectos desde los materiales hasta los terminados y personajes han cambiado muchísimos algunos se mantienen y otros han cambiado principalmente es engrudo papel periódico cartón pintura y papel pintura de agua pintura de agua este crepe y lustre es lo que más se utiliza para una piñata 100% artesanal aquí no hay máquinas la única mágica que utilizamos es prácticamente la tijera y de ahí en fuera todo es manual todo se hace manualmente todos parte de un molde se tapa con papel periódico se forra todo el molde es la primera etapa la segunda etapa es sacarlo volverlo unir estoy en cuestión de figuras estos pasos que les dicen es para las figuras se saca se tapa se le pone papel blanco ya una vez con las manos y todo y después ya se llega al proceso de la pintada y por último el decorado que ya es poner ojos cabello lo que sea necesario para cada una de las figuras afortunadamente para los artesanos la piñata está en todavía en dentro del gusto del pueblo mexicano todo lo que la gente se les ocurre tratamos de hacerlo lo más parecido posible para que queden a gusto pero si efectivamente hay variedad enorme de piñatas en base a la tecnología porque hay muchísimos personajes que nos mandan de otros países para que se los hagamos pues tratamos de hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades no no somos este diseñadores pero tratamos de que lo más parejo posible lo más proporcionado posible y lo más parecido para mí es muy importante que la figura quede bonita porque así todas las personas que llegan a pedirte ya sean niños señores viejitos lo que sea se van contentos con la figura y es un recuerdo que se queda tanto en vídeo en la mente en fotografías y es algo muy gratificante de saber que hiciste tu trabajo bien para mí es una tradición muy bonita y ojalá y no se perdiera este conocimiento intangible y este patrimonio nacional me gustaría que siguiera para muchas generaciones